qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a hacer un baile sorpresa y pues aquí está la quinceañera espero que lo disfruten espero que les guste es la primera vez que hacemos un vídeo de estos y hacemos algo similar tenemos a la quinceañera joana y aquí está la mamá y y y y y y y y y Como pueden ver, ese pastelito me generó problemas Porque yo venía, pues Ayude para que se trajeran el pastelito Y miren, no hombre, ahorita Nada más la manga, pero venía todo manchado Espero que les guste este video Si están iniciando Por favor, dejen un like Suscríbanse al canal de YouTube Y pues continuamos Ya llegaron los caballeros que también van a salir en el video Están acá atrás Atrás de la cámara Ahí van a salir Bien guapas, bien guapos Voltea Frank Bueno, ahorita les notificamos bien Para que vean el video Porque ya está empezando a llegar la gente Y se está llenando el salón Bien guapas, bien guapas, bien guapas Yo no puedo ver esa querida Ahora hace mucho, pero no tienes salida Ahora demuéstrame Tengo muy bien estás en el video Y hoy me voy a dar 줄 mencernos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!